Muchas gracias, vicepresidenta. Y buenos días a todos. Bueno, como yo creo que mucha gente sabe, vivimos en una situación de precios en el sector lácteo europeo que está afectando a la rentabilidad de muchas explotaciones en ganaderas lácteas, situación que difiere también mucho entre explotaciones y difiere también entre comunidades autónomas. Desde el principio de la legislatura, el Gobierno lleva prestando el máximo apoyo a todos los ganaderos, pero con especial énfasis al sector lácteo, especialmente desde el final de la cuota láctea, desde el límite de las producciones que se ha mantenido en la Unión Europea hasta este 1 de abril y especialmente ante esta bajada de precios que afecta al conjunto del mercado europeo. El sector lácteo, todos los ganaderos han contado desde el principio con el máximo apoyo por parte del Gobierno y este apoyo, yo siempre dije, se materializará en tantas medidas que sean legalmente posibles y que trabajaríamos en todos los ámbitos dentro de la política nacional, movilizando también la política comunitaria a nuestros socios y a la comisión y sumando voluntades de todo aquel que quisiera ayudar al Gobierno a conseguir un sector lácteo más sostenible. Tanto es así que yo puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que no hay un Estado miembro de la Unión Europea que haya adoptado tantas medidas en apoyo de su sector lácteo como el Gobierno español. Y desde este, o en este plan de apoyo, importante plan de apoyo al sector lácteo, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda extraordinaria concedida por el Gobierno a los productores de leche, para que ninguna explotación cierre, para que ninguna explotación por esta coyuntura de bajos precios tenga que cerrar y abandonar la actividad, abandonar su explotación. Por eso se van a compensar las pérdidas de las explotaciones que han recibido precios por debajo de sus costes de producción. Yo dije que haremos todas las medidas posibles, algunas serán coyunturales, otras serán estructurales, unas tendrán efectos en el corto, en el medio, en el largo plazo, unas dependen de nosotras, del Gobierno, otras movilizaremos otras voluntades. Lo que hoy se hace con esta medida excepcional es aportar liquidez en tanto conseguimos esta recuperación de precios que provocarán otras medidas y posibilitar a todos los ganaderos que permitan el mantenimiento de su actividad productiva. Y para ello, aquellos ganaderos cuyos ingresos estén por debajo de los costes de producción recibirán 300 euros por vaca hasta un máximo de 10.000 euros por explotación. Y aquellos ganaderos que, aunque estén cubriendo los costes de producción, pero que también debido a importantes inversiones de modernización que hayan hecho no tengan beneficios según cuenta de explotación, computándose sus amortizaciones, también tendrán una ayuda, en este caso, de 110 euros por vaca y, como digo, siempre hasta el máximo de 10.000 euros por explotación. Yo quiero destacar que esta es la primera importante inyección de liquidez que se da a los ganaderos, pero que también negociamos en la Unión Europea, dentro del paquete que la Unión Europea puso para el conjunto del sector ganadero europeo, una ayuda muy importante, 25,5 millones de euros, en este caso serán de fondos comunitarios. Digo que es una ayuda muy importante porque supera más que duplica la ayuda que se le asignó a España en la importantísima crisis del año 2009 y que esta ayuda, estos 25 millones de euros, se repartirán para el conjunto de las explotaciones y que, de igual manera, también los ganaderos este año tendrán más ayudas de la política agrícola común. Y, en síntesis, en cuanto a lo que hoy es más importante para las explotaciones que están en mayores dificultades, van a tener importantes inyecciones de liquidez. La primera será el anticipo de las ayudas de la política agrícola común. Esta vendrá a partir del 16 de octubre hasta el 70% de los pagos. Como los ganaderos recibirán 250 millones de euros de la PAC, los ganaderos de leche, pues a partir de octubre aquellas comunidades autónomas que estén en disposición de hacerlo, desde luego el ministerio pone todo a disposición de las comunidades autónomas para que puedan hacer los pagos, empezarán a recibir 175 millones de euros. Después, en el mes de noviembre empezarán a tener ya materializados los pagos de estos 20 millones de euros de ayudas del Gobierno a las explotaciones en mayor dificultad. Y, a partir del mes de diciembre, ya depende un poquito del calendario de la Comisión Europea, los ganaderos percibirán estos 25 millones de euros adicionales. Y con estas medidas, junto con las medidas de financiación, de facilitación de subvención de los avales para que puedan refinanciarse con la moratoria que el ministerio ha dado a las explotaciones que tienen obligaciones con nosotros, se inyecta una liquidez muy importante a todas las explotaciones del vacuno de leche español, para que ninguna tenga que cerrar su explotación para que todas puedan dar viabilidad a su actividad y mantener el tejido productivo en todo el territorio español.